Bogotá es una ciudad de negocios que ofrece a los inversionistas uno de los mejores entornos empresariales de la región. De acuerdo con los más recientes análisis del Banco Mundial, Bogotá es la ciudad latinoamericana con mayores oportunidades de inversión. Con un mercado de 11 millones de habitantes, cuenta con un crecimiento económico superior al promedio de Latinoamérica. La industria de eventos y reuniones se ha convertido en una estrategia de crecimiento, posicionamiento y apalancamiento de apuestas productivas de ciudades líderes a nivel mundial. Hoy podemos decir con orgullo que no somos observadores del acontecer mundial, sino que somos protagonistas en esta industria de reuniones que genera desarrollo al país y a la región. A través de la creación del primer distrito de ferias, eventos y convenciones de Latinoamérica en el corazón de Bogotá. Un distrito con más de 360 mil metros cuadrados en el que concluyen Corferias, uno de los recintos feriales de mayor trayectoria en la región. Agora Bogotá, el más moderno centro de convenciones de América Latina desarrollado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Gobierno Nacional y Corferias. Y el Hotel Hilton Bogotá Corferias. Un proyecto que abre sus puertas gracias a la alianza estratégica entre Corferias y el Fondo de Capital Privado Pacta Inmobiliario. Un hotel de servicio completo que se integra funcional y estratégicamente con el primer distrito de ferias, eventos y convenciones de Latinoamérica consolidando así la visión creciente de la industria de reuniones con experiencias únicas que trascienden a mejorar los estándares de calidad de la ciudad y a ser competitivos en un mundo globalizado. 51 mil 180 metros cuadrados, dos años y medio de construcción, con especial atención a los detalles para ofrecer a sus visitantes la más completa experiencia. Operado directamente por Hilton, que cumple 100 años como líder en la hotelería mundial. Su arquitectura contemporánea y su diseño interior, inspirado en los páramos y paisajes colombianos, le imprime una personalidad única que sólo un hotel con servicio integral puede brindar, en un estilo moderno, sobrio y de vanguardia, para que nuestros invitados se encuentren en él un espacio de excelencia para los negocios. Un proyecto diseñado para relacionarse con el recinto ferial, el centro de convenciones y sus espacios circundantes de fácil conectividad que ofrece a sus invitados una experiencia integral sin salir de la zona. Con más de 41 mil metros cuadrados nuevos de espacio de uso público, gracias a la acción conjunta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y la ciudad. El hotel, operado directamente por Hilton, líder mundial de la industria hotelera, cuenta con 410 habitaciones y suites de hasta 160 metros cuadrados con el máximo confort y grandes ventanales que permiten integrar el espacio con la vista de nuestros cerros y el paisaje urbano de la ciudad. Salones para reuniones de diferentes formatos y capacidades con doble altura, versátiles, con luz natural, ubicados en el segundo nivel de la torre. El restaurante Ocaic Wheelhouse, que se conecta con una gran terraza facilitando la realización de eventos con servicios integrales. Espacios de relajación y zonas húmedas, piscina cubierta y climatizada, área de hidromasajes, sauna, baño turco, sala de masajes y un moderno gimnasio. Lugares exclusivos con salas de juntas privadas y reservados para las reuniones de negocios. Lounges con inolvidables vistas a la ciudad. 411 Bar y Bond Market & Bar permitirán una experiencia dinámica de relacionamiento bajo una experiencia de confort. Corferias y Pactia le entregan a la ciudad, al país y a la región el Hotel Hilton Bogotá Corferias, ofreciendo un espacio integral y competitivo para lograr una experiencia completa en un distrito de ferias, eventos y convenciones de clase mundial. Ahora, la industria de reuniones en Colombia y América Latina cuenta con un espacio potenciado para seguir impulsando la innovación y competitividad del país a través de encuentros de negocios y espacios de networking. Bienvenidos al Hotel Hilton Bogotá Corferias.